Es muy complacido por estar nuevamente Jesús Marígras haciendo la comisión a todos los que creen en nosotros todavía y como siempre es el Suquía llevando el tradicionalismo y la canción romántica a todos los cordobeses. Diego, un festival que una vez más los vuelve a recibir, recordando grandes éxitos y con algo nuevo también. Sí, por supuesto, te imaginas que siempre seguimos trabajando, siempre seguimos haciendo cosas nuevas y bueno, esta fue la oportunidad para poder mostrarle a la gente que estamos ahí, siempre defendiendo la música de Córdoba, siempre aportando un granito de arena con nuestras canciones, con nuestras voces para que el folclore de Córdoba no muera, así que siempre peleando por la música. ¿Cuántos años tiene el grupo? Y tiene 53 años de vida y la verdad que parece que fuera ayer. Y bueno, nosotros 21 años, 22 años que ya estamos formando parte del grupo, somos la segunda generación y bueno, una enorme responsabilidad por sobre todas las cosas y siempre recordar a quienes han sido los que nos han dado la posibilidad de nosotros de poder estar en un escenario, ¿no? Porque ellos que comenzaron con esta historia les costó muchísimo sacrificio y nosotros lo sabemos reconocer y bueno, sabemos que ellos fueron los que nos dieron el puntapié inicial para que nosotros podamos hoy cosechar todas estas cosas muy lindas que nos pasan. ¿Están trabajando en algún material nuevo? Estamos en eso, estamos en eso, estamos seleccionando, estamos tirando los temas en la mesa, como decimos los músicos, unos 50, 60 temas ahí para recopilar el tema de los del Subquía, no es cierto que no fueron difusión, pero no fueron cantados en el escenario. Así que estamos en ese trámite y bueno, lo que pasa es que ahora estamos con la gira, la mañana nos vamos a Uruguay, Buenos Aires, Santiago, no sé, San Luis, Mendoza, así que vamos a pasar el verano y ya vamos a sentarnos tranquilos para poder ya definir el tema de la grabación. La época está intensa, ¿no? Sí, sí, intensísimo, así que bueno, me animo ahora a estar acá, mañana nos vamos de viaje a Uruguay, vamos a estar el jueves, viernes en Uruguay, vamos a estar el sábado en la provincia de Buenos Aires, el domingo en San Luis, volvemos después la semana que viene, vamos a estar en Cosquín, en Mendoza, en la provincia de Córdoba, y después tenemos Buenos Aires. Que sea un buen año entonces. La verdad que sí, eso es lo que anhelamos, para ustedes también y bueno, para toda la gente que siempre está difundiendo nuestra música como ustedes.